¿Qué tal amigos? ¿Cómo les va? Espero que muy bien. En esta ocasión hablaremos un poco sobre la germinación. Se puede decir que es el proceso mediante el cual la semilla se desarrolla hasta convertirse en una nueva planta. Esto se da cuando el embrión se hincha y rompe la cobertura de la semilla. Para esto es necesario la presencia de luz solar, de agua, de sustratos y de sales minerales. Ahora, el tiempo de germinación va a depender mucho de las condiciones climáticas. Es así que a temperatura mínima no hay germinación en tiempos razonables. Es decir que el tiempo de germinación se prolonga. A temperaturas máximas no hay germinación. Probablemente las altas temperaturas de alguna u otra forma afecten al embrión. Y a temperaturas óptimas pues la germinación se da en un tiempo mínimo. O más bien se da en tiempos razonables. Si te gustó el video no olvides suscribirte, darle like y activar la campanita. Recuerda que nosotros somos nato orgánica ese.